Vamos a hablar de la tremenda polémica que se ha desatado luego que el gobierno presentara una denuncia ante la Fiscalía después de la filtración de un audio que se produjo en la reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric con 18 parlamentarios de la Macro Zona Sur, esto en el Palacio de Cerro Castillo. ¿Te acuerdas, Roberto, que contamos detalles nosotros de ese encuentro y que había, tiene una particularidad, había sido un encuentro solicitado por los mismos parlamentarios. ¿Por qué? Porque hubo una primera reunión donde los parlamentarios salieron diciendo después en la prensa que no habían quedado conformes con ese encuentro con el presidente porque encontraron que no se conversó realmente sobre seguridad. Como no hubo satisfacción respecto de lo que ahí había pasado, ellos pidieron un segundo encuentro con el presidente y se produjo. Y en este segundo encuentro se produce la filtración. Este hecho fue catalogado por la moneda como gravísimo porque se relata una conversación y se graba una conversación donde el presidente estaba diciendo que él no había tenido tapujos en hablar de terrorismo. Y por lo tanto se establece que las materias tratadas en esa reunión no podían ser divulgadas a la opinión pública y que se había pedido expresamente a los parlamentarios que no grabaran la reunión. Lo paradójico aquí es que el presidente en la primera reunión les había dicho, pero en tono de talla, como una broma, oye, nadie me estará grabando, supongo. Y algunos se dieron por ofendido y dijeron, ay, pero presidente, ¿cómo nos dice esa talla? ¿Cómo piensa usted eso? Bueno, lo que partió como una broma terminó siendo cierto y esto generó rechazo transversal en todo el mundo político y ahora ya el gobierno presentó una querella contra quienes resulten responsables de la filtración. Es que hay un diputado que reconoció ya haber grabado esta conversación. Anoche, a las 11 más o menos. El diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional. Esto básicamente es como que yo te invito a mi casa, Karina, y cuando estamos comiendo, tú dejes grabando tu celular en la mesa sin que yo sepa. Entonces, finalmente, el presidente había dicho, por favor, no graben. Y él, el diputado Miguel Mellado, dice, yo no estaba cuando ustedes pidieron que no se grabara, así que no me había dado por aludio. Ahora uno interpreta que no hace falta que a uno le digan no grabar una conversación o una reunión de este tipo donde se están discutiendo temas de seguridad para que los diputados finalmente lo hagan. Ahora, él no habrá estado en este momento en la segunda reunión, pero en la primera sí estuvo y en la primera también surgió esa observación por parte del presidente. Ahora, ¿qué es lo delicado también? Que el diputado Mellado habla dos veces ayer. La primera, en la tarde, reaccionando frente a la filtración y la segunda es a las 11 de la noche. La primera no dice nada. ¿Escuchamos la primera? Vamos a escuchar la primera. Es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. Y aquí lo importante es no perder el foco central que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el presidente que había y que envíe luego el proyecto de nueva ley antiterrorista y le dé discusión inmediata. Ahora, ¿qué complejo? Es lamentable grabar conversaciones de este tipo. No, y dice, se quiebran las confianzas. Se quiebran las confianzas. Claro, cuando finalmente él mismo después reconoce haber grabado los 10 últimos minutos donde él dice, yo solamente grabé, se defiende diciendo, yo solamente grabé los 10 últimos minutos donde se estaban dando a conocer las conclusiones de este encuentro, donde también compartí este audio porque interpreté que no se estaba dando a conocer ningún detalle importante en materia de seguridad y no se había dicho nada que el gobierno no haya dicho antes en público. Eso es lo que decía el diputado. Y por eso él había tomado la decisión de compartir este audio. Mira, aquí siento yo que le viene al dedillo la frase o el dicho, el que explica se complica. ¿Por qué? Porque mira, mira las explicaciones que dio. Primero dice, el audio lo compartía la prensa de buena fe, porque además reconoce que él lo compartió a medios de comunicación. Pero dice que lo hizo de buena fe. Después dijo, no estuve presente en la primera parte, que era lo que habíamos descrito. Donde se comentó la prohibición de grabar. Usted juzgará en su casa si es necesario estar en el momento preciso en que se dice que no se puede grabar un encuentro con el presidente. Es necesario que te lo digan para no hacerlo. Sobre todo cuando se van a hablar materias tan delicadas como es la seguridad y los atentados que han ocurrido en la macro zona sur. Después dice, consideré relevante guardar para recordar los compromisos realizados por el presidente a la macro zona sur. No había forma de guardar de otra manera, me pregunto yo, como un lápiz y un papel. O por último, si lo quería grabar y guardárselo él mismo para recordarlo, pero no compartirlo con todo el mundo. Ese es el tema. Sí. Entonces, lamentablemente, hay quienes creen, y vamos a ver lo que dice la justicia, que haber admitido lo que ocurrió y que él había filtrado el audio no borra la gravedad del hecho. Y no borra lo que va a pasar de aquí para adelante. Porque ayer en la tarde, el ministro Elizalde decía que van a promover un instructivo que va a necesariamente derivar en que quienes se reúnan de ahora en adelante con el presidente tengan que dejar sus celulares en custodia. Van a presentar los antecedentes el gobierno ante la fiscalía porque consideran que acá se trataban temas de seguridad muy sensibles de dar a conocer a la opinión pública. Y también, dentro de la Cámara de Diputados, el diputado Mellado va a ser pasada a la Comisión de Ética también, donde se va a analizar finalmente lo que él realizó ahí en el Cerro Castillo. ¿Hay más declaraciones? Sí, hay más. Tenemos más. Vamos a seguir conversando sobre esto. La verdad es que lo que acaba de suceder me tiene muy golpeado. Esto porque soy un parlamentario de la región de la Araucanía. Y reconozco, Miguel Mellado, el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho durante muchos años peleando y defendiendo a la región de la Araucanía. Esto le ha costado varias amenazas de muerte. Por tanto, a mí me golpea directamente porque es alguien que yo respeto muchísimo. Y también valoro que haya sido capaz de reconocer que él se equivocó y que cometió un error. Lo que siga para adelante es un proceso que al menos ya no está en mis manos. Pero de que me ha golpeado duramente, sí lo ha sido. Lamento la filtración realizada por el diputado Mellado de la reunión de carácter reservado que sostuvimos con el presidente Gabriel Boric el día martes en Cerro Castillo. Valoro que haya reconocido finalmente que fue él. Sin embargo, esto daña profundamente las confianzas, sobre todo para quienes buscamos soluciones para la región de la Araucanía. Por cuanto solicito que se tomen todas las medidas correspondientes, tanto por parte de la Cámara de Diputados como por parte de las acciones legales que dijo el gobierno que se tomarían. Estamos frente a un hecho de la mayor gravedad. Estamos hablando de una situación que ya de por sí es poco ética. El grabar a una persona sin su consentimiento es poco ético, es ilegal. Pero aquí estamos hablando de un diputado de la República que graba al presidente de la República en una conversación privada y que versa sobre temas que incluso tienen que ver con la seguridad nacional. Este tema lo expondré frente a la Comisión de Ética el próximo martes porque siento yo que debe ser al menos acogido este requerimiento para que la Comisión de Ética determine si es sancionable o no es sancionable una conducta que por lo menos yo considero que debe ser investigada como correspondiente. Es complejo el escenario ahora porque este tema se va a abordar desde dos puntos de vista. Uno es el penal y otro el administrativo, la Cámara de Diputados. El administrativo es pasarlo a la Comisión de Ética que también ha tenido muchos cuestionamientos en el último tiempo. Ayer estábamos hablando de lo que pasó con la diputada Orsini. Y quedará a evaluación del resto de la población y de los mismos diputados si realmente la Comisión de Ética tiene atribuciones o no, si establece sanciones reales o no, porque ha sido muy criticada en el último tiempo. Pero aparte de eso y lo complejo, es que aquí la querella que presentó el gobierno es por la vía penal y por lo tanto el diputado mellado tendrá que comparecer ante la justicia y el juez o jueza que examine el caso va a tener que determinar si él transgrede o no una conversación privada y si hay delito o no. Porque hay una discusión respecto de si esta conversación es considerada privada o no. Hay quienes dicen es privada pero no es del terreno íntimo y por lo tanto no es lo mismo, pero tendrá que alegarse en tribunales. Y eventualmente puede ser sancionado con una pena que puede llegar hasta presidio en los cinco años y un día. Ya se han levantado voces diciendo que estuvo mal éticamente hablando pero que algunos sectores dicen, bueno, no era confidencial o no era secreta la reunión. Por eso tampoco implica un delito el hecho de haberla grabado. Vamos a ver lo que estima la justicia porque eso podría ser el argumento de un sector. Ahora, por eso mismo él a las 11 de la noche decide entregar esta declaración admitiendo que él grabó. Porque de esa manera puede argumentar después que colaboró, puede argumentar que admitió su responsabilidad y por lo tanto podría ser un atenuante ante la causa penal. Yo creo que ante eso es que él trata de resguardarse también después. Bueno, en la próxima reunión el presidente Gabriel Boric le dirá a los diputados presentes pongan su celular en una cajita y acá todos metrán su celular. Pero si es lo que dijo el ministro Elizalde, de ahora en adelante todas las reuniones en las que participa el presidente van a requerir que los intervinientes, sea quien sea, sean parlamentarios o no, autoridades o no, van a tener que dejar su celular en la entrada, en una especie de custodia. Y se quiebran las confianzas, como dijo el mismo diputado Millado. Se quiebran las confianzas, el mismo presidente podría perfectamente decir muchachos, me estoy juntando con ustedes, no me hagan esto. Esta era una de las cosas que ayer llamaba la atención. Habían hablado parlamentarios de todos los sectores políticos y todos condenaban el hecho, entonces llamaba la atención quién había sido. Cómo después iba a salir admitiendo responsabilidad a alguien que ya lo había condenado el hecho. Bueno, paso. Vamos a Noticias del Mundo, Karina.